Un trofeo y 70.000 bolívares al ganador, listos. Se ordenó la partida, bastante pareja, sale el caballo Carven a pesar de los 58 kilos a tratar de tomar la punta, ya ataca por dentro Strayway y se viene a pelear con Carven por el primer lugar, Strayway por dentro, Carven por fuera. En el tercero corre Tocorón, cuarto y último, aunque bastante cerca, queda el caballo Macanao. Strayway con 50 kilos y Ángel Francisco Parra va cómodamente a la delantera y saca un cuerpo claro de ventaja sobre el caballo Carven que va bastante exigido por Gustavo Ávila. En el tercero continúa Tocorón, cuarto y último Macanao. Los primeros 400 en 23, tres quintos con Strayway, adelante, Strayway, el patro de Manuela Spurba dominando la situación, ahora saca dos cuerpos claros de ventaja sobre Carven. A cuatro cuerpos de Carven corre tercero Tocorón y a dos cuerpos de Tocorón queda cuarto y último el caballo Macanao. Van así a la recta de enfrente, 47 segundos y cuatro quintos, los primeros 800 con Strayway, adelante, el patro luce fácil en la punta, ahora con tres cuerpos de ventaja sobre Carven. A cinco cuerpos de Carven continúa tercero Tocorón y a dos cuerpos de Tocorón permanece cuarto y último Macanao. Dominando Strayway la carrera, mientras tanto Carven insiste a pesar de los 58 kilos, los 1.272, Carven tratando de descontar ventaja a Strayway, pero el patro sigue crecido en la punta y vuelve a escapársele, sacando ahora Strayway, tres, cuatro cuerpos de ventaja sobre Carven, Tocorón tercero y último continúa Macanao. Strayway dominando el clásico Jockey Club de Venezuela de 1971, la milla en 97 segundos exactos, entran ya en la recta final y Strayway se les viene adelante, mientras tanto insiste Carven para el segundo lugar, Carven a la carga contra Strayway, Strayway perdiendo ventaja, Carven corriendo mucho por fuera, tratando de comprometerlo, pero mantiene suficiente ventaja el patro de Manuel Spurua, va a ganar Strayway el clásico Jockey Club de Venezuela y ganó Strayway. En el segundo Carven, en el tercero Macanao, cuarto y último Tocorón.